hola a todos y bienvenidos a catwin.com vamos a presentaros unos auriculares muy interesantes que nos van a servir para hacer deporte para disfrutar de nuestra música en nuestros trayectos por ejemplo diarios en el autobús en el metro en el tren etcétera y con toda la calidad de una marca tan reconocida en el mundo del audio como es Bose como veis algo muy interesante es la forma de sus almohadillas que se van a adaptar perfectamente a lo que es la oreja del usuario permitiéndose un agarre perfecto esto es algo diferenciador y además algo muy interesante que Bose lo trata en casi todos sus auriculares sobre todo en estos que son más enfocados al deporte esto es algo muy interesante porque nos va a evitar el hecho de que tengamos que estar continuamente recolocándonos en la oreja cada vez que hagamos un movimiento brusco y ya sabéis que no puede ser muy desesperante sobre todo cuando estamos haciendo running etcétera esto es una de las cosas buenas que tienen los bose si e 2 y porque se llaman y por este control central que tienen que nos va a permitir tanto activar funciones de reproducción musical para controlar el avance para controlar el play y el stop sino que además cuenta con un micrófono trasero que nos permitirá atender llamadas de teléfono para que cuando tenemos por ejemplo en movilidad o estemos haciendo un entrenamiento no tengamos ningún problema de perder llamadas esto lo podemos realizar con este micrófono como manos libres y además activar con el botón central una función tan interesante como es siri que podemos usar sin ni siquiera tocar el dispositivo los bose si e 2 y cuentan con este extensor de cable el cable nos va a permitir realizar entrenamientos deportivos como decimos sin tener que preocuparnos porque el cable se nos quede corto esto es muy interesante porque además en el pack veremos cómo incluye un brazalete de rebook para tenerlo el dispositivo móvil en nuestro brazo y disfrutar de nuestra música y aplicaciones deportivas con nuestros poses y en 2 y estos orgulleros de bose los ten disponibles en katwin.com y por supuesto en toda nuestra red de tiendas katwin